Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Estamos, Onda Local, la otra parte de Onda Local, estamos en el Caribe Sur, en Bruffield. Y queremos conversar con dos amigos aliados de Onda Local sobre la situación que se vive en el país. Se habla de una crisis social, se habla de una crisis política, se habla de una crisis económica. ¿Cómo se vive esta realidad en el Caribe Sur? Tengo a Jesús Salgado, periodista, y a Sergio López, también periodista. Y como gente muy informada de lo que acontece en esta región autonómica, vamos a conversar sobre la Costa Caribe en el sur. Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Podrías contarle a la gente que nos escucha y nos ve en Onda Local, cuál es la realidad, se refleja esa crisis que se habla del país en el Caribe Sur? Bueno, podemos decir que después de los acontecimientos del 19 de abril, sí, obviamente se ha sentido muchísimo en el Caribe Sur, en el caso de Bruffield y particularmente del gremio de periodistas, desde la muerte de nuestro colega Ángel Gaona, porque podemos decir, desde que iniciaron las protestas, hubo en Bruffield el movimiento de autoconvocado, que también mostró su solidaridad en contra de las políticas de este gobierno. Entonces, hubo movilización desde inicio de abril, desde el 19, el 20 de abril, y con el crimen en contra de Ángel Gaona, por ejemplo, eso nos ha marcado, hay como un antes y un después de estas protestas, porque como saben, es un proceso que continúa abierto, que continúan heridas abiertas, y que la forma, digamos, en la cual la sociedad costeña se ha manifestado, aunque se ha percibido, en mi parecer, de una forma pacífica, pero hay diversas expresiones que la sociedad costeña se ha manifestado, y obviamente no hay una situación normal, no podemos hablar de una situación normal cuando hay mucha gente, por ejemplo, de Bruffield y de las comunidades que ha estado buscando cómo salen del país, que han estado buscando su pasaporte. Lo podemos notar nosotros en el comercio del Bruffield, que ha sido un comercio bastante activo, como los comerciantes se han quejado porque no hay movilidad de los productos, por ejemplo, cuando habían los plantones, por ejemplo, el comercio era solidario, las mercaderas, las tortilleras, o sea, el empleado común y corriente, a pesar de que geográficamente estamos largos de todo lo salvaje, digamos, que se vivía en el interior del país, porque aquí no había o no ha habido una violencia, pero sí ha habido una reacción de solidaridad hacia lo que estaba ocurriendo en el interior del país. Entonces, ha habido diversas formas de manifestación que la sociedad costeña ha venido haciendo y se continúa haciendo y eso, pues, ha dicho de que antes, aunque Bruffield estaba incomunicado con el resto del país, ahora, por ejemplo, se ha sentido, no solo aquí, también en Puerto Cabeza, hemos visto que hay manifestaciones, incluso en Puerto Cabeza han habido cinco muertos, por ejemplo, sobre estas protestas. Entonces, vemos cómo la costa Caribe también ha mostrado sus reacciones con restas políticas de Estado. ¿Ha habido represión simulada, abierta, en el Caribe Sur? ¿Y qué dice la ciudadanía, Sergio? Hay mucha preocupación, Patricia. Hay una aparente calma, pero realmente no hay calma. Hay mucha tensión. Hay personas, colegas periodistas, que han recibido amenazas. ¿Ha habido amenazas de quemar la costeñísima? Durante los últimos 15 años, yo he venido recibiendo amenazas y me he ido acostumbrando a convivir con ese tipo de amenazas, pero últimamente las amenazas le han elevado la parada a las amenazas. Lo han hecho contra mi hijo mayor y han expresado también amenazas contra mi hija, mis dos hijos mayores. Yacir y Kimberly. Obviamente, Yacir de Palom, él puede asimilar ese tipo de cosas, pero la muchachita se siente golpeada, porque eso antes nunca se imaginaba que le iba a ocurrir, menos a su mamá. Kimberly trabaja con vos en la costeñísima. Kimberly trabaja conmigo en la costeñísima y Yacir colabora. ¿Y qué dice la ciudadanía de toda esta situación? Que como decía Jesús, en el Caribe Sur no se escapa de la realidad que vive el resto del país. Te voy a dar un ejemplo. El día del primer paro nacional, de un día 24 horas, el 80% de los negocios de Bluefields cerraron. En todo el centro de Bluefields, donde se ubica el sector comercio, el 80% cerró. Para el día del segundo paro nacional, de 24 horas, fue el 60%. ¿Qué pasó con los otros 20%? Fueron intimidados. Inclusive, hubo funcionarios de la alcaldía de Bluefields que andaban con cámaras fotográficas y cámaras de video, haciendo imágenes de los negocios que estaban cerrados. Obviamente, eso causó intimidación y la gente abrió. Pero no toda la gente. Pero algunos sucumbieron a la intimidación. No es fácil. No es fácil cuando te decretan una muerte económica. Por ejemplo, te persiguen por parte del INSS, te persiguen por parte del EGI, te persiguen por parte de la alcaldía. El de tributación de la alcaldía te hace la vida imposible, subiéndole al techo de pago anual de impuestos que tienes que hacer. O sea, hay una serie de situaciones que están ahí que te están dando y te están dando y te están dando y tenés que aguantar o quedarte callado. Si te quedas callado, ya sabes nada que te va a pasar. Este sector de empresas, microempresas, pequeñas empresas en Bluefields, ¿tienen alguna relación con la gran empresa aglutinada en el COSEP o en ANCHAN? ¿O toman sus decisiones en el debate con otros actores sociales locales? Es una situación local. No existe ningún tipo de relación entre el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, con la empresa local. Obvio, el presidente de la Cámara de Comercio de Bluefields, Eramos Flores Reyes, es el presidente de la Cámara de Comercio. Y él, como tal, está afiliado a la Cámara de Comercio de Nicaragua. Y la Cámara de Comercio de Nicaragua al COSEP. Entonces, él sí tiene una ramificación hacia arriba. Pero los demás comerciantes aglutinados alrededor de la Cámara de Comercio de Bluefields no tienen absolutamente nada que ver con el COSEP. Sin embargo, estas personas, estos dueños de negocios de Bluefields, que en su gran e inmensa mayoría, durante el primer paro nacional, fue por voluntad propia. Una situación de conciencia con la lucha nacional. Igual ocurrió en el segundo paro nacional de 24 horas, aunque solamente fue como el 60%, pero ese 60% más el 20% que abrió, también lo hacen porque tienen una situación de conciencia nacional con las muertes, los asesinatos que han estado ocurriendo y la barbarie perpetrada por la Policía Nacional. Bueno, hablemos del caso de Ángel Gaona. Muchas veces fuera de Nicaragua se nos decía es que en Nicaragua no hay periodistas muertos. En Honduras sí hay, en México sí hay, en Guatemala sí hay. Como que le bajaban la parada a Nicaragua por el hecho de no tener periodistas muertos, aunque nosotros decíamos que había una muerte civil contra quienes practican el periodismo independiente. Lamentablemente, muy lamentablemente, Ángel Gaona, Ángel Eduardo creo que se llama, puede señalarse como una víctima de la acción terrorista del estado nicaragüense y eso se vio en la costa Caribe. Y en varios videos se nota como Ángel estaba cerca de efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, encontramos ahora a dos muchachos creol, dos jóvenes creol, acusados de la suerte que le tocó a Ángel Gaona. Bueno, Patricia, nosotros no hubiéramos querido que Ángel muriera, y peor de la forma como lo asesinaron. Jamás hubiéramos querido eso. El 21 de abril la población salió a las calles de Blufins, salió como nunca, como nunca antes había salido a protestar la población de Blufins. La marcha protesta se había previsto que culminaría en el parque, frente al Parque Reyes. Pero aparecieron un grupo de chavalos que no estaban en la marcha armando escándalos. Y los que organizaban la marcha contra las reformas al IIS decidieron que la marcha fuera a terminar a otro punto, lejos del parque de la ciudad de Blufins. Y allá terminó la marcha. Sin embargo, se aparecieron unos jóvenes y hubo una situación lamentable. En medio de esa situación lamentable, donde había actos de violencia, la policía y los antimotines replegaron a los jóvenes como a 100 o 150 metros de distancia. Estaban replegados de la alcaldía. En ese momento, Ángel Gabona se está cruzando la calle de un lado a otro para llegar hasta el edificio de la alcaldía de Blufins, donde se ubica un cajero automático. Los videos están ahí. Son clarísimos. No se puede inventar el abuelada. Las únicas personas que estaban en la cercanía de Ángel Gabona eran cuatro o cinco periodistas de Blufins, un chofer, porque es un taxista, más policía nacional. En todos los videos que han salido, absolutamente todos los videos que han salido, cuando se escucha la detonación, frente a Ángel Gabona está el jefe de la policía nacional en esta región, Luis Moisés Valle, comisionado mayor. Está frente a él, como a tres o cuatro metros de distancia de Ángel Gabona. cuando le pegan los balinazos a Ángel Gabona. Un balinazo que le entra en el sentido, otro balinazo que aparentemente le entra por el brazo derecho, supuestamente ese mismo balinazo sale, le penetra en el pecho y le sale por un costado. Eso es lo que dice la policía. La policía ahora quiere argumentar que esos balinazos fueron disparados como a 80 metros de distancia o 75 metros de distancia con un arma retacional. ¿Qué hizo en qué se le abrazó? Es increíble, es increíble la acusación de la policía. Es increíble. Aquí, Patricia, el primer sospechoso del asesinato de Ángel Gabona debió ser el jefe de la policía nacional en esta región, Luis Moisés Valle. Por lo que estaba frente. Porque él está frente a la víctima. Está frente a la víctima. Al estar él frente a la víctima, él se convierte en el primer sospechoso en cualquier país del mundo. Y no vamos a decir por su condición y su escalafón policial que tenía que ser encerrado en ese momento. No. Pero sí tenía que ser suspendido de sus funciones y la policía nacional estaba obligada a enviar a otro jefe policial o a un equipo investigativo para que hiciera las investigaciones. Luis Moisés Valle de Corea no podía hacer las investigaciones de ese caso. No lo podía hacer. Pero eso es algo que en la realidad de Nicaragua está ocurriendo. Juez y parte, la policía. ¿Qué dice el periodismo local del Caribe con este caso que como Sergio señala es muy lamentable y no hubiésemos querido que ocurriera? lo que sucede desde un inicio podemos decir que hay irregularidades en los procesos luego de después de la muerte de Ángel Gaona porque por ejemplo de oficio ni el Ministerio Público ni la misma policía de oficio habían actuado a realizar investigaciones. Como cinco días después el gremio de periodistas hicimos un pronunciamiento y fuimos hasta la Policía Nacional y fuimos al Ministerio Público para interponer que se actuara de oficio porque ellos habían pasado más de cinco días y no procedían no se informaba nada no llamaban testigos no había investigación sobre el caso. No habían llegado al valor de los hechos No había habido acusación de parte de la fiscalía No había nada de acusación y lo inverosímil del proceso acusatorio son las contradicciones porque cómo es posible por ejemplo estás hablando donde supuestamente dice la acusación que se hizo el disparo son más de ciento y tantos metros era de noche poca visibilidad Ángel Gaona está ubicado en una parte alta que incluso hay allí como un muro de noche él estaba frente al cajero automático que está ubicado en la alcaldía entonces la inconsistencia de los que dicen los peritos independientes de balística es de que en esa hora a esa distancia es imposible que un proyectil de lo que dice la acusación la acusación habla por ejemplo de un disparo de sesenta y nueve metros pero los peritos hablan de setenta y cuatro puntos noventa metros Los peritos de la policía ¿verdad? Entonces hay hay una contradicción o sea todo el proceso como ha ocurrido en el caso de estos chavalos o sea no coincide pues además como vieron sacaron a los chavalos de la jurisdicción del juez de Blufill alegando entre comillas cosas por ejemplo si el tema es de relevancia nacional etcétera etcétera pero nunca el ministerio público ni la fiscalía explicaron el por qué los movieron de un juez competente que era en Blufill que tocaba hacer los juicios y las audiencias pero luego las hacen en Managua hacen audiencias a puertas cerradas el juez tampoco permite que los los peritos independientes sobre todo puedan participar en el proceso para que ellos puedan ayudar a esclarecer el tema y además de que se le ha propuesto la familia de los chavalos están incomunicados cuando hacen las audiencias las hacen a puertas cerradas no tienen acceso a los medios de comunicación por ejemplo o sea hay un proceso que ha sido bastante viciado que ha sido han usado lo que dicen tácticas dilatorias han recogido entiendo como 58 videos de diversos ángulos porque esa zona donde Ángel fue abatido habían cámaras de seguridad por ejemplo de negocio habían videos de celulares de diversos ángulos o sea hemos visto videos videos pero la fiscalía ha detenido como prueba aquellos digamos que son que ellos pueden manipular podemos decir porque incluso en la red social vimos como agarraron un video y lo manipularon para incriminar a periodistas porque ese es el otro problema trataron y hay un grupo de afines al gobierno de aquí de Bluefield y periodistas inclusive que han tratado de incriminarnos por ejemplo incriminaron directamente a Iliana Lacayo que como periodista tuvo que verse obligada a salir de Bluefield a salir del país por un tema de seguridad a Miguel Liu también entiendo a Miguel Liu también también entonces o sea nos han tratado de convertir en criminales cuando nosotros hemos sido las víctimas y han creado una red de cuentas falsas para decir que los periodistas tenemos que ver con el asesinato en contra de Ángel Gabona pero no se habla de un terrorismo de estado en contra del periodismo particularmente independiente porque desde la caída de Ángel se esmeraron desde sus medios oficialistas a decir desde Canal 6 que Ángel Gabona era reportero del Canal 6 Ángel Gabona era el periodista del noticiero El Meridiano un noticiero independiente y hacía colaboraciones para algunos canales sean públicos o privados pero él no era un corresponsal de ningún medio oficialista Estamos hablando del asesinato de Ángel Gabona ocurrido hace 3 meses y prácticamente 20 días estamos a 10 días de que pudiéramos mencionar 4 meses del asesinato de Ángel y encontramos dos jóvenes insisto Creol Glenn Abraham Sly y Brandon Lobo Taylor quienes han sido señalados por la Fiscalía han sido acosados por la Fiscalía como los responsables de este asesinato ¿hasta dónde podemos decir que es un hecho discriminatorio el que sean dos jóvenes Creol Sergio los que son señalados de este asesinato? Aparte de eso la policía y la Fiscalía no han dicho que Glenn tiene un balazo en la espalda ellos le señalan a él de haber disparado contra Ángel Gabona entonces Glenn se dispara solo primero en la espalda después dispara a Gabona ok le vamos a creer el cuento a la policía le vamos a creer el cuento a la Fiscalía ¿por qué solamente capturaron a los dos negritos? ¿por qué únicamente a los dos negritos? porque la policía se fue a la Cámara de Seguridad de Banbro y se encuentra que en la Cámara de Seguridad de Banbro están únicamente policías nacionales se van a la Cámara de Seguridad de un negocio en la esquina opuesta de la alcaldía es una farmacia Farmacia Merlin se van a la Cámara de Seguridad de Farmacia Merlin todo el ángulo también solo policía entonces se van más largo y llegan hasta la esquina de la TikTok y revisan la Cámara de Seguridad de TikTok se encuentran que contigo donde hoy es el bar hay unos jóvenes ahí y entre esos jóvenes está Brandon está Glenn y está el hijo del jefe de asunto interno de la policía nacional de esta región pero él no lo detuvieron y luego que accidentalmente luego que accidentalmente Glenn le dispara a Brandon porque es Brandon quiero corregir es Brandon el que tiene el balazo en la espalda quien toma esa arma artesanal y la va a botar porque andaban juntos todos es el hijo del jefe de asunto interno él no es acusado él no aparece él no aparece ni aparece a su nombre lo quieren ocupar como testigo en contra de los dos negritos lo quieren ocupar como testigo de los dos negritos en contra de los dos negritos se reafirma la discriminación es una situación es una situación de discriminación racial porque ellos querían a un perro flaco y se encontraron a dos perros flacos a los dos negritos se les pegó la pulga por ser negrito además porque habían otros habían otros que estaban ahí no eran esos dos negritos uno de los cuales es el nieto de una jueza además los muchachos podrán ser responsables cualquier otra cosa que hayan cometido en el pasado yo no voy a meter la mano en fuego por cosas que ellos quizás cometieron en el pasado pero ellos no mataron a Ángel Eduardo Gaona yo estoy trabajando yo estoy trabajando un reportaje un reportaje periodístico y encontré testigos que la policía que la policía no quiso entrevistar esa publicación va a ocurrir el lunes si Dios quiere este próximo lunes la familia de Ángel también reafirma lo que Sergio señalaba ni Glenn ni Brano mataron a Ángel Gaona si lo que sucede por las inconsistencias todo lo que mencionó Sergio por ejemplo no inducen a que los chavalos cometieron el delito o el crimen porque lo que incluso han tratado de hacer lo que hacen la guerra sucia en las redes sociales es aduciendo que el lobo y el otro chaval tienen antecedentes penales cuando una cosa nada tiene que ver con la otra pero internamente la familia de Ángel Gaona decían estos chavalos son inocentes por lo inverosímil de las pruebas porque nosotros como gremio si teníamos una posición decíamos nosotros por ejemplo si es pues que la policía dice que Brandon y Glenn tiraron a matar al jefe de la policía esa es la premisa que ellos tienen y no a Gaona o sea que a Gaona supuestamente lo matan por error en los análisis que nosotros hemos hecho como periodistas y sobre el terrorismo de estado por ejemplo hacia la prensa y la prensa independiente en todo caso es de que supongamos que fueron Brandon y Glenn quienes se han equivocado y hayan asesinado a Ángel Gaona incluso eso no representa una amenaza para el periodismo en Nicaragua pero las características de como ocurre el crimen y todo el proceso que se ha venido dando te dice que si hay una política de terrorismo del estado en contra de la prensa independiente en contra de los periodistas porque entonces eso nos lleva a pensar a nosotros que lo que le ocurrió a Ángel le puede ocurrir a cualquiera de los periodistas ¿verdad? entonces cuando le das vuelta a ese tipo de análisis suponiendo que los chavalos digamos por error ¿verdad? no mataron a ese fue la policía sino que a Gaona supongamos que esa teoría es cierta entonces digamos que el periodismo independiente puede estar seguro entre comillas ¿verdad? porque no hay una política de exterminio de asesinato y de crimen contra periodistas pero como hemos visto todo el proceso viciado hay regularidades tácticas dilatorias inconsistencia el juicio está programado para el 14 de agosto por ejemplo y hay que ver yo creo que vamos a seguir más de lo mismo tienen una cantidad enorme de testigos ¿verdad? de testigos de pruebas documentales periciales pero el problema como alega la defensa es la credibilidad del proceso lo que ha hecho podés entonces confiar en una policía que investigó que está incriminada podés creer en el ministerio público que nunca procedió de oficio a levantar una acusación si no era por presión ¿me explico? entonces estamos en una situación de búsqueda de la justicia en un contexto que es políticamente es políticamente amenazante no solamente para la prensa independiente sino también para la familia de las personas que han perdido a sus seres queridos en el margen de todas las protestas en todo el país hay testigos que ya recibieron la citatoria para comparecer el 14 en el juicio de Gabona hay testigos que tienen que pagar de su bolsa para ir a ese juicio y hay testigos a quienes les están dando el dinero para ir o sea hay clasificación de testigos hay clasificación de testigos ¿vos crees Patricia que si estos dos muchachos estos dos negritos hubieran disparado contra el comisionado y jefe de la policía nacional acá y que se equivocaron y que le dieron a Gabona ¿vos crees que esos dos chavalos estuvieran vivos ahí todavía? no los hubieran pasconeado los hubieran pasconeado porque habían cantidades de policías ahí hubieran pasconeado esos dos chavalos vos estabas mencionando que estás haciendo un reportaje especial sobre el caso y que lo vas a publicar el lunes de la próxima semana ¿dónde lo pueden leer escuchar la audiencia y cuánto puede esto ayudar al juicio que por segunda vez va a ocurrir el día 14? yo no sé si puede yo no sé si este reportaje le va a ayudar al juicio lo que sí sé que nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor informativa tenemos un compromiso con la comunidad tenemos un compromiso con la sociedad tenemos un compromiso con nuestro pueblo nicaragüense ese es el compromiso nuestro vamos a colgar ese reportaje en nuestra página en nuestra página web es un trabajo multimedia ahí lo vamos a colgar ahí cualquiera puede va a poder entrar a lacostellisima.com va a estar en youtube y podrán ver es un video es un video reportaje para TV ustedes como periodistas locales van a esperar el juicio o esperan realizar algunas acciones previas a este segundo juicio que se va a presentar en el caso de Gaona contra Irene y contra Brandon de hecho yo tengo entendido que el día de mañana sábado habrá una una marcha a la inicia a las 2.30 de la tarde según lo que escuché los autos convocados a las 2.30 de la tarde en la esquina del obelisco de ahí van a salir a hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad entre las demandas están la liberación de Glenn y de Brandon y la liberación de todos los presos políticos y también Patricia una de las cosas al margen de todo lo que ha ocurrido en el país a partir de abril es cómo hacer periodismo independiente en el Caribe y particularmente en Bluefield es una amenaza yo estaba contabilizando que antes de abril habían o habíamos en el ejercicio incluyendo los no los periodistas los que hacen de divulgación del gobierno aproximadamente 30 periodistas haciendo periodismo al menos en el casco urbano contabilice que hay al menos entre 22 a 23 del oficialismo que siguen haciendo lo que es divulgación porque ese no es periodismo es divulgación que hablan únicamente las bondades de las diversas instituciones expresionales del gobierno central y 5 periodistas independientes divulgando lo que se hace porque quiero decirles que incluso lo que hacen los autoconvocados aquí en Bluefield no lo están publicando el resto de medios lo está publicando La Costeñísima lo estamos publicando en Noticias de Bluefield y lo está publicando Suyén Sánchez tres tres sitios puedo mencionarte verdad porque nadie más está publicando incluso compañeras que hacen televisión y que dicen no yo no puedo publicar eso porque me siento amenazado además de que antes de los conflictos teníamos amenazas con las cuestiones publicitarias porque el gobierno obviamente solamente le da a los periodistas del oficialismo pero hoy en día y actualmente o sea una de las amenazas que tiene el periodismo independiente es la sobrevivencia porque si antes conseguías con el comercio pero como dijimos el comercio está ahora tambaleándose entonces es ver quienes están haciendo informando a la ciudadanía por ejemplo lo que está haciendo Sergio para informar sobre la situación y esto de poner las voces de lo que las autoridades no quieren mostrar nadie más lo está haciendo en el día de el último el penúltimo plantón de periodistas que se hizo exactamente en la rotonda del periodista ahí estaba el nombre de Ángel Gaona y muchos y muchas colegas hablaron de resistencia del periodismo independiente como un compromiso con la ciudadanía como un compromiso para llevar la información a la gente que necesita estar informada ¿cómo logran hacerlo ustedes en Blufin? en medio de de las amenazas y de todo o sea nosotros teníamos que decidir porque hubieron digamos que hubieron estrategias del oficialismo de dividirnos el gremio y lo han logrado porque el gremio de periodistas en Blufin antes cerrábamos fila independientemente si eras oficialista si eras independiente todo estábamos juntos cuando tocaban un periodista todo el mundo reaccionaba después de las lo vimos con el caso de la periodista que le cerraron de Yolidia Nava de Yolidia Nava sí pero después de los sucesos o sea han buscado han manipulado no sé si comprado no me consta pero como te decía las voces de acá son solamente a través de tres medios que se han hecho el resto está sometido este a no sé si llamarle al acomodamiento yo diría más allá las presiones económicas a suplir las necesidades yo pienso en los periodistas padres y madres de familia que tienen obligaciones familiares no sé la verdad bajo qué criterio deciden no comunicar lo que ocurre por ejemplo como ellos por ejemplo sabiendo que es incorrecto lo que estén publicando por ejemplo vender una normalidad verdad en lugar de denunciar nosotros hemos dicho de que como periodistas cuando hay conflictos y el poder usa ese poder para aplastar a quien se opone entonces el periodismo tiene que trascender más que informar a orientar y a decir a la sociedad por dónde debe de seguir pero esa es una forma de resistencia eso que señala Jesús no es fácil Patricia no es fácil que te des cuenta que como decía Jesús que todos nos cohesionábamos cuando algo ocurría algo le ocurría a un periodista no importa de que si le hablábamos o no le hablábamos no importa de que si no nos entendíamos con todo el gremio pero si cuando tocaban a uno cerrábamos fila hoy nos han dividido porque los encantaron y como no pudieron encantar a Sergio León y aquí lo voy a decir me duele decirlo encantaron a mi principal periodista y cuando yo me doy cuenta el muchacho está más para allá que para acá y cuando yo digo para acá me estoy refiriendo no en la oposición porque en la costeñísima no somos opositores somos periodistas nada más y sin apellido nosotros ejercemos el periodismo y el periodismo independiente no importa que la información vaya en contra de o a favor de si alguien metió las manos cometió irregularidad violentó normas violentó leyes lo vamos a decir sea quien sea pero con nosotros no va a funcionar de que por una ládiva por un encantamiento van a transformar la línea editorial de la costeñísima pero intentaron nos penetraron ellos esperaban quizás que yo despidiera a este muchacho no, no lo iba a hacer al final es su libertad es su libertad porque si si yo reclamo libertad también debo de dar libertad también debo de dar libertad esta mañana hemos platicado con Sergio León quien es periodista aquí en el Caribe Norte es el director en el Caribe Sur es el director de radio La Costeñísima en Bluefield que llega a varios municipios de la región y hemos platicado también con Jesús Salgado que dirige un grupo que está online Noticias de Bluefield ustedes le podrán encontrar en Facebook ahí está Jesús Salgado dos periodistas independientes del Caribe Sur con quienes hemos platicado esta mañana de la situación que se vive en esta zona del país pero también de lo que pasa con el juicio con el asesinato de Ángel Gaona un periodista asesinado a mansalva mientras ejercía su labor periodística nos vemos el próximo viernes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!